Atención patrullas, las unidades persiguen a gran velocidad a un vehículo que intenta escapar. Para este aviso se utilizará el canal 2. Gracias por ayudarnos. Hemos detenido a todos los corredores de la Blacklist gracias a ti. Si te entregas, lo tendremos en cuenta. Sé que puedes oírme, tú y todos tus antiguos amigos corredores. ¿Qué me dices? Ya me he cansado, voy a Charro de la Cazada. Rino 5-3, estoy en la persecución. Ha pasado por el bloqueo. No lo perdáis. Vamos a utilizar otro sistema. Preparaos, vamos a ir directos contra él. El vehículo sigue moviendo, daño finito. El vehículo atraviesa el bloqueo. Aquí 2.9, hemos preparado un bloqueo en su ruta de escape más probable. Creo que podemos hacerle parar. Descenderemos delante de él para bloquearlo. No conseguimos el vehículo que limpio. Se escapa, solicito un nuevo 1073, o quizá un 1075. Cuidado, está frenando, fuego. Si logro adelante, arrobaré un bloqueo, lo informaré en cuanto pueda. Estoy junto al sospechoso. Me está arañando el costado del coche. Tengo una humedad abatida. Atrás, atrás, allá vamos. No ha pisado la línea de clavos. Aquí 2.9, hemos preparado un bloqueo en su ruta de escape más probable. Tráfico intenso. Atención, no podemos continuar. Unidad perdida, repito. Unidad perdida. Enviadme a los cuerpos. ¡Vamos a llamarle la tensión! ¡Atención, atención! ¡Vamos a dejarnos fuera de combate! ¡Vamos! Solo 12, solicitamos un informe de situación. Seguimos en código 3. Preparados, vamos a ir directos contra él. 12.9 avisando a todas las unidades. Tened mucho cuidado. Hemos bloqueado la carretera unos kilómetros más adelante. ¡Atención, atención! ¡Atención! Solo nos quedan los tanques de reserva. Nos queda poco tiempo de vuelo. Si el vehículo no es detenido en las próximas dos millas, tendremos que abandonar la persecución. Necesitaré todas las unidades disponibles y el código 3. Todavía están a pocos minutos. Podéis contar conmigo. Podéis contar conmigo. ¡Atención a todos! Hay clavos en la vía central. ¡El sospechoso ha pasado! ¡A todas las unidades! ¡Aquí dos Delta 6! ¡Tenéis un bloqueo delante del sospechoso! ¡Traedlo hacia aquí! Seguid tras él. Veamos todos los refuerzos. Llegarán de un momento a otro. ¡A todas las unidades! ¡A ver si podéis llevarlo hacia la vía central! ¡Hemos colocado algunos clavos para él! No ha sabido de nada. Montad otro bloqueo inmediatamente. El código 6 no reduce. ¡Ha pasado el bloqueo! ¿Veis el bloqueo que ha aparecido en vuestras pantallas? A ver si podéis atraer al sospechoso. Vemos a múltiples unidades acercándose al sospechoso. Los coches patrulla verán su vehículo de un momento a otro. ¡Atención! Soy Mia. Espera, no juegues. No puedes volver a los refugios. Cross los conoce todos. Dirígete al puente viejo. Está marcado en el mapa. Tu coche es lo bastante rápido como para dar el salto. Es el único camino. Nos vemos. Excelente. Central, enviad todo lo que tengáis. Código 3. Voy a perderlo. Ha conseguido evitar los clavos. Os aparece el bloqueo en vuestras pantallas. A ver si podéis atraer al sospechoso. Rápido. 1075. En cuanto lo rebase, daré el aviso. Cambio. Unidades perseguidoras. Mantiríos a los lados al aproximaros al bloqueo. 1067 en la vía central. El bloqueo ha fallado. El sospechoso escapa. Acidente de vehículo policial. Hemos perdido una unidad. El bloqueo. Estoy llegando por detrás. El bloqueo. El sospechoso ha esquivado los clavos. Es como si supiera dónde estaban. A todas las unidades. Clavos en el centro de la calzada. Están muy cerca del bloqueo. Trabajo. Se lo he perdido. 6-9 en la zona. 6-9 en la zona. A las unidades en la persecución en código Tres. El vehículo fue detectado por última vez en dirección norte por la autopista n- autopista 99. Es-es-es sin... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!